...cultural, peruano norteamericano, les doy la bienvenida a la presentación fotográfica de Dactilares Perú, Danza Contemporánea 5 más 1. Las palabras de la señora Verónica Río Leca, bailarina del Ballet Nacional e integrante de la Compañía de Dictilares en Perú. Gracias por la palabra. Bueno. Bueno, es un poquito largo, pero he tratado de resumir no solo lo que yo pienso y siento, sino lo que muchos de mis amigos que son parte de Dactilares también piensan y que están ahorita ensayando también. Entonces mi intención es transmitir todo lo que ellos querían decir en un solo despozo. Yo soy parte de Dactilares de antes que exista. Hace seis años fui a bailar una función en el Teatro Segura, iba presentando mi primera coreografía, bailaba sola y antes fui a bailar a dos chicos, Diego y Pedro. Recuerdo que mi bien empezó a estuvo un silencio absoluto en un de lo ambiente. La música me conmovió hasta lo más profundo y ni siquiera tuve que asomarme a través de las bambalinas para saber que estaba pasando algo muy especial. Al poco tiempo me enteré que ellos eran Dactilares y me convertí en su admiradora secreta desde entonces. Me volví su misionera oficial compartiendo sus videos y recomendando Dactilares por todas partes. Después de cinco años fui finalmente a audicionar. Me junté con mis amigas Sandra y Diana para enseñarles mi coreografía y que me ayudaron a mejorarla, ya que ellas ya eran parte del grupo y conocían la dinámica. Les enseñé mi trabajo y les enseñaron el suyo y recuerdo que salí preocupadísima, pensando de la audición no pasó. Mi dama consejó no aturdirme, que dejara mi propuesta como naturalmente había surgido y que lo importante era que presentara mi esencia. Así que confié, llegué a la audición emocionada y nerviosa y vi cosas increíbles de todos los dactilaros que igualmente audicionaban. Un chico, Yoel, que me dejó impresionada con su brutal fuerza y precisión. Juan Pablo, que con solo pararse y hacer dos movimientos puede dejar enamorada a cualquiera. Michelle, que era un ciclón de energía. A los pocos días nos dijeron los resultados y había sido aceptada, por lo que fue mi primer día de clase sintiendo que iba al encuentro de algo grande y no me equivoqué. Venir a Dactilares es como entrar a un divorcio mal hecho. Nunca sales de él, nos dijo Fanny. Y tampoco se equivocó. Empezamos el entrenamiento y me convertí en niña de nuevo. Solo esperaba los martes y jueves para llegar al mágico salón. Estaba fascinada. Nadie entraba con el celular a la clase. Todos se vestían de negro. Y trabajaban concentradísimos, escuchando con los oídos, los ojos y el cuerpo entero cada palabra de Fanny. Todos conocían sus códigos y poco a poco los quedé asimilando. El tiempo fue pasando, los ensayos aumentaron y cada día solo hacía que yo me sintiera más llena y feliz. Tuvimos nuestro primer viaje y para mí mi primera función con Dactilares. Desde que llegamos al espacio se respiraba concentración y unidad en el ambiente. Nunca había vivido algo así. Todos nos mirábamos unos a otros enfocados en que todo funcionara y funcionó. Sentí que todos nos hicimos uno y que era la música la que bailaba a través de nosotros. Esa primera función fue como un primer beso. Dactilares había abierto una puerta que se encontraba dentro de mí misma y que yo todavía no había tocado. Fue el inicio de una nueva fase de mi vida y creo que no me equivoco en decir que así lo ha sido para todos los que hemos sido y somos Dactilares. En palabras de María Gracia, amé lo que hice desde la primera clase. Había encontrado eso que estaba buscando. Sentí que podía ser yo y que podía establecer una comunicación muy cercana con quien me estuviera viendo. O tal como lo dice Analu, encontré un lugar donde he podido usar la técnica de una manera realmente humana, con movimientos sinceros y mi cuerpo me lo agradeció. Todos encontramos un espacio en el que descubrimos más de nosotros mismos. Pero además encontramos una gran maestra y mejor aún, una gran amiga y un gran ser humano. Para Joel, Fanny ha sido la maestra que supo ver mi interior en poco tiempo. Su coraje, combinado con su fragilidad, le hace un ser humano ejemplar y especial. O como lo dice Pedro, Fanny es de aquellas maestras que te enseñan a ser mejor ser humano, además de bailar. Y es que ella es un ser humano que no nos vio como baúles vacíos donde había que depositar conocimiento. Ella nos ayudó y sigue ayudando a quienes pasen por Dactilares, encuentren lo que tienen dentro, lo trabajen y bailen con eso. Como recuerda Neula, que Fanny le dijo alguna vez, no solo necesito bailarines con condiciones, necesito bailarines inteligentes. O tal como lo dice Juanpa Lozanao, Fanny tiene mucha verdad, así que escuchemos la verdad con menos dolor y que sepamos trabajar sobre eso. O como lo dice Juanpa Rodríguez, Fanny ha sido el motor y el alimento de un maravilloso momento de mi vida. Algunos ya conocían este único espacio y a esta gran maestra, tal como dice Diego, es mi mamá, me lo enseñó todo. Pero bien conozcamos Dactilares desde hace mucho o desde hace poco, todos los que hemos pasado por ahí hemos sentido una mística muy especial. Como dice Ananda, es fácil encontrar compañías y buenos bailarines, pero encontrar una familia es diferente. Y es que eso es Dactilares, una familia. Un equipo donde la autenticidad de cada miembro potencia la del otro. Un espacio donde cada uno encuentra más de sí mismo y no puede contenerla sin esas ganas de compartirlo. Un lugar donde compartimos, donde brotan todos los botones y donde el ritmo es la armonía. Y sabemos que así siempre será, ya que como dice Chusi, su búsqueda insaciable será eterna, no se apagará jamás, porque esa es su esencia. Es por eso que hoy celebramos y te damos las gracias, como lo dice Giancarlo. Gracias Fanny. Gracias Dactilares. Estaremos siempre agradecidos. Gracias por enseñarnos a amar más aún la danza. A continuación, las palabras de la señora Fanny Rodríguez, bailarina del Barrio Nacional y directora de actividades. Muy buenas noches. Gracias a todos los que han podido hoy estar compartiendo este momento tan especial para nosotros. Para nosotros, aparte de las hermosas fotos, de los grandes fotógrafos que hay aquí, que nos han acompañado en el transcurso de nuestra preparación, de nuestros cambios y todo, detrás de cada foto hay historia. Todos estos chicos que esos seis años prácticamente han convivido entre ellos, conmigo, que han compartido parte de mi vida y yo la de ellos. Si marcáramos cada instante de cada foto, no es solo la foto bonita, es el momento atrás de la foto, noches, que se las voy a agradecer siempre, sin tener la posibilidad, ni siquiera se atrevían a decirme estoy cansado. Cada foto debe ser tres de la mañana, días sin dormir, días corriendo para llegar a ensayar y por eso es que no tenemos una necesidad de sesión, de fotos. Cada foto que está aquí, ninguna es de sesión, todas son de función. Eso es lo que ellos dan en el mismo instante en el que van. Son capaces de parar y hacer eso. No hay necesidad de posar para la foto. Ellos son exactamente lo que ustedes ven en estas fotos. Son gente que me abrieron a mí una puerta, me dieron la posibilidad de encontrar tanta gente con ganas y con posibilidades y no sabían cómo encontrarlas. Y es por eso que ellos se están identificados con esto que se llama Dactilares Perú. No es como yo les digo, a veces yo soy muy ruda y delante de todos les voy a pedir disculpas a los que han sido mis alumnos, mis bailarines que tantas veces me han aguantado tantos gritos. que nada era en vano y siempre les decía, yo no quiero bailarines brutos, yo no quiero bailarines solos, eso no sirve. Se los he repetido por años. Hacer algo bueno no es suficiente, porque nunca está bien. Si la perfección no existe, ¿por qué la voy buscando? Y mientras creo que la voy a encontrar, supongo que las cosas se pueden hacer siempre mejor. No hay posibilidad de equivocarte si trabajaste honestamente y realmente por algo. O sea, ¿por qué tiene que haber la posibilidad? Ay, bueno, o sea, yo la próxima función a reír o qué. Y creo que eso es lo que hace que ellos amen esto que hacen, que han construido conmigo, no yo sola. Si no fuera por ellos, yo no me hubiera enterado que podría ser tan buena maestra, tan buena coreógrafa. Siempre voy a agradecer la calidad humana que he tenido la suerte de que llegué a mis manos. Y ojalá haya tenido la posibilidad de realmente aportarles algo, no para bailar. Como les digo, Dactilares es un tránsito. Es poco lo que yo les puedo ofrecer para llegar al tope de ahí. Porque tienen que volar y seguir su vida con esa línea, ni para acá ni para allá, de frente. Y por eso esta noche tenemos eso en las paredes marcadas. Muchas gracias chicos, muchas gracias a todos. Pero estos son ellos, realmente son ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta ocasión, nos llena de satisfacción tener en esta sala de exposiciones el trabajo de cuatro destacados autores, los cuales se unen para la celebración de seis años de existencia de la compañía de la alza Artigar, Fundada por la reconocida regalina Fania Rodríguez, que mezclando pasión y expresión corporal, vuelca su interior a través del lenguaje de la danza. Todo ello se materializa en esta exposición fotográfica, producto de la descensibilidad visual de los fotógrafos Ana Lucía Polanco, Javier Ramboa, Carla Fonquén y Paul Michael. Gracias a la destacada labor del equipo de artes visuales y de montaje del Instituto Cultural Perúrano del Franciscano, apreciamos en excelentes condiciones museográficas esta magnífica exposición. En nombre del presidente del Consejo Directivo del Instituto Cultural Perúrano del Franciscano, el doctor Germán Kruger-Espantoso, damos coordinada esta exposición. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.